cañita banking ahí la tenéis la banking de akami en la clásica ya de cineti hablando clarito vale exactamente la misma lo que pasa que también por supuesto viene todo montado fuji una cañita de 298 gramos 540 libras todo montado fuji y con el puntero igual que la gráfica ya es una clásica ya viene también para agarrarla en el calla o en el barco exactamente una clásica una caña prácticamente indestructible bueno aquí también la banking en 2010 con su fundita fuji